Estoy corriendo detrás de ti Leo Yuuuuhu Buena ráfaga le tiran Si pero no me lo voy a pegar Esta por aqui Una tipa con unos jeans Es decir la del modelo Black Ops No la veo huevon Ya vi que se quiero pero no la veo abajo Esa fue la que reventé Hay otro mas de blanco Allá van Allá van Allá VangompatiV Station Venga, no me dejan ver las matas yo. Tranquilo, que yo tengo una bala que tiene... Marcal, lleguito, lleguito. Lo que sea que vea y antes de disparar, marcalo. Ok. Si sabemos dónde está, por favor. ¡Uh! Cuidado. Digo, que me pegó, huevón. Me voy a dar explosión, una vaina. Aquí hay otro, ángel, ahí hay otro. Ok, ok. Está dentro de la casita esa. Ahí, ahí. Chépatele, chépatele, no, no, no te voy a matar. Ok, voy a ver si lo puedo salvar. Dale, dale, dale. Ahora cambia un death para ver cómo está ahí. No lo vas a matar, no lo vas a matar, no lo vas a matar. Ya lo maté, ya lo maté, ya. Ahí hay otro. Está por aquí, está por aquí. ¿Hay más allá abajo? Sí, 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 creo que sí. Pendiente, ponte la defensiva. Allá hay uno. Uy, se metió para acá hasta el perro. Agarró un helicóptero. Ahí cayó uno, ángel. Allá va cayendo uno. Cayó uno en la antena. No, 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 no. Creo que nos deberíamos mover para esos edificios allá. Y revivieron a uno allá adelante, Marisco, allá. No puedo subir ya por aquí, ya. Marisco, plena ploma, huevón. Bueno, vamos a aprovechar que ellos se están cayendo a ploma. Vamos a echar para adelante, guau. Ahí hay otro. Marquen balde, marquen balde, marquen balde. Para acá, para acá. Guídate por el mapa de mi, el amarillo. Ahí sí cayó, no, no era. Cayó uno arriba, arriba en TV Station. Sí, arriba, arriba. Creo que es un peo, marico, porque va a cerrar el círculo y tenemos que agarrar para acá. De una u otra forma tenemos que agarrar para acá. Dale, pues. Oh, podríamos agarrar para la montaña. No, no, no llega a la montaña. No veo al de TV Station. Estoy expuntando con el sniper desde luego. Arriba. Está en el techo, está en el techo. Lo vi en el ascensor. Lo veo, está aquí. Aquí, 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 aquí. Ahí lo marqué, ahí lo marqué, ahí lo marqué, ahí lo marqué. ¿Dónde, aquí? ¿Abajo? Arriba, en el segundo piso, en el segundo piso. En el segundo piso. Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Me dile que arriba hay otro. Voy corriendo muchachos, ya vaya. Bien, coño, bien. Vamos Leo, eso es Leo, eso es Leo. Ahí lo revivieron, lo revivieron, marido. Tengo más gente aquí conmigo. Tengo dos conmigo. Dos conmigo. Lo bajó, lo bajó, lo bajó, lo bajó. Lo maté, lo maté, lo maté, ya lo maté. Ya lo maté, ya lo maté. Aquí, aquí a la derecha hay uno. Aquí creo que hay uno. No sé si arriba o aquí al lado mío. Ahí hay otro. Están o arriba o aquí al lado. Ahí está. Bien. Lo bajé, lo bajé. Lo bajé del escudo. Vamos con Diego, que falta Diego, que está solo. Cúbrete, Diego. Cúbrete, Diego. Vamos, ya. Ya. Lo bajé, le bajé el escudo. Ya, aguanta. Tengo caja de escudo si quieren. Aquí hay uno, aquí hay uno muy cerca, aquí hay uno muy cerca, aquí hay uno muy cerca. Lo acabo de escuchar. Ay, sí, sí. Cuidado, cuidado, que se viene el... Mira con la tormenta, maresco. Creo que deberíamos subir, maresco. Sí, pero tenemos a la gente abajo. Dale, pues sube, 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 si puede, sube, si puede. Cambia la pistola, Diego. ¡Mira, mira! ¡Suéltalo! ¡Argh! Que casi me mata, weón. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, atrás de esta pared. Te revivo, te revivo, te revivo, te revivo. ¡Cállate quieto, cállate quieto, cállate quieto! ¿Nos mataron? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Corre, corre, corre. Está leco, Diego, está leco. Ya, corre, 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 corre. Qué bomba. Se lo destruí, se lo rompí. Él no se va a ir de aquí. Pero se me buggeó el arma. ¡Eso no jodas! Bien, bien, bien. Cuidado, cuidado, que se revivo la tormenta. Más nadie abajo, ¿verdad? Ay, pudiera un jodido haber revivido a David. Me buggeó el arma, marico. Marico, desde arriba. Desde arriba están mandando misiles y todo, weón. Desde allá. Aquí, mira. Morado, 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 morado. Pero no lo veo a él. ¡Abajo! 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 Marico, no sé cómo lo maté, weón. El tipo dijo, are you serious? No sé ni cómo lo maté, marisco. ¡Mira, mira, mira, mira! Arriba, arriba a la izquierda, arriba a la izquierda, arriba a la izquierda. Tenemos que subir aquí, muchachos, a la izquierda, conmigo. No, Dieguito. Dieguito, para allá, para frente. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, atrás, atrás. A la derecha, a la derecha. No sé dónde me ha pegado. No, vale, pero te estoy ayudando, cabrón. ¿Qué haces? Dale, Diego, dale, Diego. Ahí arriba, ahí arriba. Sí, 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 sí. No, vale, pero te estoy ayudando, cabrón. ¿Qué haces? Dale, Diego, dale, Diego. Ahí está atrás. ¡Revíjalo, revíjalo, revíjalo, que yo peleo! ¡Revíjalo, que yo peleo! ¡Revíjalo, revíjalo, que yo peleo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Faixa! Marico, ¿quién? Creo que tiene este rival ahí. ¡Oh, Diego, no te muevas ahí! Me voy a morir. ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ese mismo. ¡Ah! ¡Seguro que a la derecha! ¡Aaah! ¡Ayúdame! ¡Ah! Bien, marico, bien, gracias, gracias. Estoy lo... Pareía que un pollo sin cabeza. ¡Cámbial, arroa, cámbial, arroa, por favor! ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué pasa, vale? ¡Marica tera, bro! ¡Mama huevo! ¿Qué me pasó ahí al final, weón? ¡Oh, marisco, no! Ya me duele el cerebro ya. ¡Oh, marisco, qué santo! ¡Shit, bro! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¡Wow, men! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Marisco, te perdiste esa final, weón! De pana que te va a... ¡Mi amor, weón! ¡Volvió a sudar, marisco! ¡Qué caballo, marisco! No sé cómo quedé vivo, marico. ¡Qué buena pastida, toño! Otra, la voy a guardar ya, acá. Esos son los que ustedes... Esos son los que ustedes mataron a los tres. En ese momentico habrán dicho... ¡Marico, dieciocho kilis! ¡Jajaja! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!